bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite en la cual en este vídeo les quiero mostrar por qué prefiero llevar una sola escopeta pesada en vez de dos pumps ok yo antes era de usar muchísimo la doble pump pero este juego últimamente está andando medio mal que hay veces que tenés balas y no te dispara otras veces o sea que cambias de pump y no te dispara o que si te dispara pero le apuntas a todo el cuerpo literal y no le saca vida de tan rápido que saca la pump entonces desde que me empezó a pasar eso de que no le saca daño empecé a usar solamente una pesada y la verdad que es lo mejor que probé hasta ahora así que eso espero que le guste muchísimo el vídeo van a ver algunas plays jugando con una sola escopeta y eso y eso amigos muchísimas gracias y nos vemos durante el vídeo espero que les guste dejen un like comenten síganme mis redes que están en la descripción y eso lo principal es que me sigan en instagram si quieren obviamente que ahí es donde aviso cuando estoy en directo que todo esto pasa en directo así que eso suscribirse si no están suscritos dejen un like y nos vemos durante el vídeo vamos por ahí qué onda cuál es tu problema que dispara desde allá qué onda Epa Stop shooting him, bro Gracias, Enzo Muchísimas gracias, bro Epa Stealing my loot Robando mi loot ¿En serio? Está ahí abajo, mirá Se le ven las patas, boludo Se le ven las patas, brother ¿Dónde? Una comparación Epa, 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 Epa Epa, Epa, Epa Atrevido Te fuiste a la mierda, brother ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No puedes saber qué haces? ¿Qué haces rugeando así, boludo? Y con... Uh, veo uno ahí, mirá ¿Y cómo es? Y el CS 1.6 Ya saben que no pide una mierda O sea, que es un juego de mierda Obviamente sí tiene Obviamente sí tiene Ah, nos saca Era el último What? ¿Venga, ganaste? Era el último, no tenía ni idea Tengo un flaco acá, mira Tengo un flaco aquí Tengo un flaco aquí Tengo un flaco aquí Tengo un flaco aquí Ah, es un bot El que me queda es un bot Dale, man, ¿es broma? Esto tiene que ser broma Este flaco, boludo Qué suerte que estuvo Cagué a tiro, boludo No moría más Fuerte que me rollo el escopetazo Por favor, viejo Tengo un flaco aquí Tengo un flaco aquí Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dio una bocha, amigo What the fuck Ahora, le vi C4 Me pareció verle C4 al flaco Pero acá hay una bocha de madera Que la tengo que agarrar Si se matan me da igual Tengo pocas kills Kills me da lo mismo Así que vamos a agarrar toda esta madera Tengo un flaco aquí ¿Lo encontraste? Asoma una vez más Dale, 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 dale Encima tiene granadas, boludo ¿Y si la agarro a altura así? No mancha Estoy en la mierda, boludo Uh, shit Me vimos para abajo, bro Uh, shit A la mierda Estoy a 20 de vida Mirá la vida que tengo Te deleteo mal, amigo No man, este loco tiene más suerte Que mi tío El que toca a la gaita Que la toca y se la guarda, eh Te mata Necesita el juego Corta la bocha Ay, la puta Que me parió este pibe, boludo Que me parió este pibe, boludo No man, que carajos esta partida, boludo No 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 Otra vez lo mismo Vivi, la concha la dora, boludo Uy, shit Chara Tony, chara formula Estoy loco y esta loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y esta loca Yeah, yeah, yeah Estoy loco y esta loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y esta loca Sí, 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 sí Sigo, sí, sí, sí No me gusta Sí, sí, sí Sí, sí